¿Qué dice el 92? Que el Comité Ejecutivo tiene que conminar al equipo a que pague en el lapso. Normalmente lo he hecho en 10 días. Una vez que ellos hagan eso, nos van a pasar, si es que no han pagado, nos van a pasar a nosotros y nosotros vamos a conminar y decir, señores, jugador, presente su cuenta bancaria, equipo pague esa cuenta bancaria en el lapso de 5 días. No ponen esa cuenta bancaria, nosotros quitamos los puntos. Son sumas fuertes. Aquí están las sumas que deben. Entonces, eso es lo que pasa. Todo lo que ha pasado en el proceso ha precluido porque están ejecutoriados los procesos, debidamente ejecutoriados y ya no tienen vuelta atrás. Si estamos en juego, es del torneo que está en juego. Si no hubiera juego, es del torneo que viene.